12,6 minutos, el ministro Enrique París, listo para comenzar el balance COVID del día de hoy. Siempre voy a hacerlo, aunque de repente me molestan por esto, pero agradezco a los canales de televisión y a las radioemisoras que en forma voluntaria se conectan a esta cadena. Y también agradezco a los equipos comunicacionales de la Moneda y del Ministerio de Salud por estar siempre colaborando con nosotros. Y obviamente con todo el país. A nivel nacional, los nuevos casos confirmados en los últimos días varían en un menos 4% respecto a los 7 días anteriores. Y los nuevos casos de los últimos 14 días varían también, pero en forma positiva, en un 10% respecto a los 14 días anteriores. Sin embargo, ambas cifras son positivas en el sentido de que tanto a 7 días como a 14 días se evidencia una mejoría al tener disminución de los casos o un menor aumento de los casos en el caso de la comparación a 14 días. 8 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días. Esto también ha ido en aumento. Y por primera vez, 4 regiones disminuyen sus casos si nosotros hacemos una comparación con los últimos 14 días. Además, la positividad de la reacción de polimerasa en cadena PCR para el día de hoy, para las últimas 24 horas, es de un 3%. Hace varias semanas que no llegábamos a este valor que también nos da un cierto grado de optimismo. En el contexto regional y comunal que revisamos nosotros, comuna por comuna, los días lunes y jueves, quiero enviar un mensaje muy claro. Nos preocupan las comunas de Osorno, Puyegüe y Calbuco. Todas estas comunas son de la región de Los Lagos, de mi región, y nos preocupan mucho y por eso les envío un aviso, tanto a las autoridades como a los habitantes de estas comunas, ya que los aumentos que han tenido, tanto en los últimos 7 días como en los últimos 14 días, han sido realmente muy importantes. En el caso de que estas comunas continúen con este aumento de casos, es muy probable que tengan que retroceder en el plan paso a paso. Y eso significa, obviamente, disminución de los aforos, mayores restricciones. Por lo tanto, yo les pido un esfuerzo importante para que no sigan aumentando los casos en esas tres comunas que ya nombré, Puyegüe, Osorno y Calbuco. En relación a la vacunación, el plan de vacunación más exitoso de Latinoamérica, según la encuesta Ipsos de julio, donde se encuestaron a más de 380 personas, revela, obviamente, que desde el punto de vista del manejo de la pandemia, Chile es el líder en Latinoamérica, y desde el punto de vista del manejo de la vacunación, Chile tiene una aprobación del 80% a nivel de los líderes de Latinoamérica. Hoy día, llegaron, arribaron a Chile nuevamente, una cantidad importante de vacunas, 387.000 dosis de vacunas Pfizer, totalizando hasta el momento, y vemos ahí el avión y el desembarco de las vacunas, totalizando hasta el momento, 14.325.970 dosis de vacunas Pfizer que han llegado a nuestro país. Con este nuevo cargamento, Chile ha recibido hasta el momento 43.573.000 dosis de vacunas, obviamente, para atender a toda nuestra población. Es así como ayer, 24 de noviembre del 2021, hemos alcanzado una tasa de vacunación del 93,29% de la población objetivo mayor de 18 años, vacunada con primera dosis y dosis única. Hay que recordar que nuestra meta original era vacunar al 75% de la población objetivo. Ya hemos llegado al 93,29% de la población objetivo mayor de 18 años con una dosis, y hemos logrado vacunar al 90,85% de la población objetivo mayor de 18 años con su esquema completo de vacunación, es decir, con dos dosis. Con esto, al haber superado el 90%, también superamos largamente la meta que nos fijamos algún día lejano de la época en que comenzamos a vacunar en forma masiva. Sumado a esto, y en una campaña realmente inédita a nivel mundial y latinoamericano, con nuestra dosis de refuerzo, hemos logrado ya vacunar a 8,128,509 personas. Es muy destacable este esfuerzo, ya que la vacuna o la dosis de refuerzo es la que nos está mostrando que evita que el paciente enferme gravemente, evita incluso en un porcentaje bastante alto el contagio, y evita que el paciente ingrese a la UCI y fallezca. Por lo tanto, llamo a aquellas personas que todavía no han ido a colocarse la dosis de refuerzo, que lo hagan a la brevedad posible para evitar enfermar. Por último, con respecto a la dosis administradas en adolescentes y niños entre 6 y 17 años de edad, ya hemos vacunado a 4.861.518 personas. En este programa de niños y adolescentes también hemos sido pioneros en Latinoamérica y también en el mundo, y como van a escuchar en un rato más, o ya probablemente han estado atentos a la conferencia de prensa del ISP, muy prontamente vamos a comenzar a vacunar a niños entre 3 y 6 años de edad. Por lo tanto, seguimos avanzando firmemente en nuestro plan de vacunación masiva, que tiene como finalidad proteger a la población. A continuación, le cederé la palabra a la doctora Paula Daza, que nos hablará de un tema muy importante, que es la situación o la actualización del síndrome inflamatorio multisistémico que ocurría en niños, y también las vacunas que estamos proyectando colocar en niños. ¿Doctora Daza? Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. En abril del año pasado, varios países europeos reportaron una enfermedad inflamatoria multisistémica grave postinfecciosa en la población infantil. Esta se relacionaría con la infección COVID-19, la cual se llamó síndrome inflamatorio multisistémico. Este síndrome aparece 4 a 6 semanas posterior a la infección por coronavirus en niños, niñas y adolescentes que se caracteriza por fiebre, diarrea, vómitos o dolor abdominal y que puede llegar a producir alteraciones coronarias en la coagulación y en el proceso también inflamatorio. En Chile, el primer caso notificado de síndrome inflamatorio multisistémico llamado SIM tiene fecha de hospitalización el día 5 de abril del 2020. El total de casos notificados y validados al 16 de noviembre de este año es de 403, de los cuales 231 han sido notificados durante este año, principalmente durante los meses de marzo, abril y la primera semana de julio, previo a que se iniciara masivamente la vacunación a los menores de 17 años. Esta enfermedad se ha presentado en menores de edad desde el primer mes de vida a los 17 años y la mediana de edad de estos casos en Chile es de 6 años. Por eso ha sido clave la vacunación en este grupo etario. Comenzamos la vacunación en niños y niñas y adolescentes de 12 a 17 años el 22 de junio. El 13 de septiembre les tocó turno a los niños y niñas de 6 a 11 años. Un grupo que al comienzo de la campaña de vacunación iniciada en febrero no estaba contemplada por la evidencia científica y que tras su aprobación por el ISP se incorporó a la campaña con una gran logística detrás de organización que está dando muy buenos resultados. Ya hemos vacunado a más del 94% de los jóvenes de 12 a 17 años con la primera dosis y al 78,5% de los niños de 6 a 11 años. Estamos muy cerca de llegar al 80%, que es la meta más baja que nos hemos puesto en todo el rango etario. En cuanto a la cobertura, con ambas dosis llevamos 86,3% en niños de 12 a 17 y 57,8% en los más pequeños de 6 a 11. Semanas después de comenzar la vacunación de niños y niñas y adolescentes, en junio de este año, evidenciamos que comenzaron a bajar los casos de SIM registrados semanalmente. Por ejemplo, en la semana epidemiológica 25, que corresponde al inicio de la vacunación, se notificaron 9 casos y la semana siguiente, que corresponde a la semana 26, se registraron 13. A la sexta semana del inicio de la vacunación, es decir, dos semanas después que comenzara la administración de la segunda dosis a los menores de 12 a 17, se registraron un caso y la semana siguiente, 5. Desde entonces, los casos de SIM se han mantenido entre 0 y 4 casos semanales, mayormente entre 0 y 2 casos a la semana, tal cual como muestra la gráfica. Esto es muy positivo y es probable que la vacunación nos haya ayudado a que la incidencia de esta enfermedad vaya disminuyendo y se mantenga la tendencia a la baja. Sabemos que este virus busca huéspedes para poder sobrevivir y que la vacunación que se viene realizando desde diciembre del año 2020 reduce las posibilidades de replicación. Lo anterior repercute en que las personas que no están vacunadas son un blanco predilecto para este virus, a quienes contagia más. Por lo tanto, es una muy buena noticia la que hoy acaba de dar el Instituto de Salud Pública, porque cerca de 700.000 niños y niñas de 3 a 5 años podrán comenzar su proceso de vacunación contra esta enfermedad con la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac. El Instituto de Salud Pública analizó antecedentes, tanto nacionales e internacionales, entre ellos el estudio Sinovac, de más de 100 millones de dosis aplicadas a menores de 3 a 17 años. Quiero dar la seguridad de que las vacunas están para ellos, porque la estrategia fue disponer de vacunas por si esta aprobación resultaba. Por lo tanto, prontamente vamos a dar a conocer el calendario para estos niños y la modalidad en que se va a hacer la vacunación. Como dije anteriormente, los niños, niñas y adolescentes nos preocupan y nos ocupan, pero antes que todo, tenemos que seguir enfocados en que pueden enfermarse gravemente los mayores de 45 años. Es por eso que estamos avanzando y fortaleciendo la campaña de vacunación con la dosis de refuerzo, sobre todo en los mayores de 45 años. En este contexto, el domingo llegaron a la región de Atacama dos vacunatorios móviles del Ministerio de Salud que viajaron desde Santiago con sus respectivos equipos de salud, con 10 funcionarios en total para incentivar esta dosis de refuerzo en mayores de 45 años. Partimos muy bien. En primer día de este operativo, en la comuna de Copiapó, se administraron 676 dosis, lo que corresponde a un aumento de un 50% de las dosis diarias que se administraban en esa comuna. Esta semana, 6 de 9 comunas debieron retroceder por la cantidad de casos. No queremos que sigan retrocediendo. Por eso les pido encarecidamente a todos los atacameños que vayan a su CEFAM más cercano, que aprovechen estos operativos que se están haciendo y que están a su alcance, que vayan a los horarios duros y vespertinos, pero también los días sábados. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, doctora Daza. Una gran noticia con respecto a la vacunación en niños. Esto tiene como antecedentes más de 100 millones de niños vacunados con Sinovac en China y también el estudio que está desarrollando en Chile, una vez más, como un estudio pionero, la Universidad Católica, también con niños entre 3 y 6 años de edad. Le daré la palabra a continuación al doctor Alberto Duñac, subsecretario de Redes, quien dará a conocer los cambios del plan Paso a Paso Nos Cuidamos. Doctor Duñac, por favor. Gracias, ministro. Muy buenas tardes. En relación a los cambios del plan Paso a Paso, podemos señalar lo siguiente. Avanzan a apertura inicial a partir del sábado a las 5 de la mañana en la región de Arica y Paninacota, la comuna de Arica. En la región de Antofagasta, la comuna de Antofagasta. En Coquimbo, Salamanca. En la región de Valparaíso, Quillota. En la región del Maule, Maule, Colbún y Empederado. En la región de Ñuble, la comuna de San Carlos. Avanzan a preparación también a partir de este sábado a las 5 de la mañana en la región de Valparaíso, la comuna de El Quisco. Retroceden a preparación a partir del sábado también a las 5 de la mañana en la región de Coquimbo, las comunas de Vicuña y Andacoyo. En la región de Valparaíso, las comunas de Calera y Villa Alemana. En la región de Ñuble, la comuna de Quillón. En Bio Bio, la comuna de Lota. En la región de Los Ríos, la comuna de Paiaco. Y en la región de Los Lagos, las comunas de Purranque, Pukeldón y Los Muermos. Finalmente, retroceden a transición también a partir del sábado en la región del Bio Bio, la comuna de Los Ángeles. Esos serían los cambios del paso a paso, ministro. Muchas gracias, doctor Duñac, por la información con respecto a los cambios en el paso a paso nos cuidamos. Y a continuación, escuchamos a las periodistas y los periodistas con las preguntas del día de hoy. Por favor, primera pregunta. ¿Cómo está, ministro? Subsecretario, buenas tardes. El ISP aprobó hoy el uso de Sinovac para menores entre 3 y 6 años. ¿Esto cuándo va a comenzar? ¿Dónde y cómo va a funcionar? ¿Cuál es la logística? Muchas gracias. Le cedería la palabra a la doctora Paula Baza con respecto a esta pregunta. Bueno, sí, acabamos de saber hace unas horas atrás que el Instituto de Salud Pública ya aprobó esta vacuna en ese rango etario. Eso es una muy buena noticia porque sabemos que nuestro programa de vacunación ha sido exitoso y hemos vacunado a los niños hasta los 6 años. Con respecto a este tema, el Ministerio de Salud, el Plan Nacional de Inmunizaciones ya se encuentra trabajando en la logística y obviamente cómo va a ser el proceso de vacunación de estos niños. Por lo tanto, esta es una noticia que se recibió en el día de hoy y esperamos prontamente ya dar anuncio a cuándo y cómo vamos a realizar el proceso de vacunación en esos niños. Esto es un trabajo que hay que hacer coordinadamente con la atención primaria, por supuesto, porque tienen un rol muy relevante con las seremis de salud de todo nuestro país y una vez que tengamos esa coordinación se va a dar a conocer el inicio, pero va a ser prontamente y esperamos lo antes posible. Subsecretaria, ¿pero va a ser durante este año el inicio de esa vacunación o el próximo? No, de todas maneras va a ser durante este año, esperamos que sea durante el mes de diciembre poder iniciar con el proceso de vacunación de este rango etario. Y frente a eso, ¿qué es lo que falta más allá de la coordinación o la logística básicamente? Bueno, las vacunas nosotros las ya estamos teniendo disponibles, van a seguir llegando vacunas para poder vacunarlos a todos, por lo tanto las vacunas las tenemos. Sabemos que la vacuna CoronaVac es una vacuna que ya está, sabemos el proceso, vacunación no requiere una gran logística desde el punto de vista de refrigeración, pero para poder anunciar el calendario precisamente requiere la coordinación con la atención primaria, porque hay que recordar que es la atención primaria, es que tiene un rol muy relevante en la vacunación de los niños. Así que yo quiero decir que prontamente vamos a poder anunciar el proceso de inicio de vacunación de los niños de este rango etario. Muchas gracias doctora Danza, aprovecho de dar la noticia de que ayer se constituyó el CABEI, el nuevo CABEI, algunas personas cambiaron, hubo cambio en la presidencia del CABEI también, y quiero agradecer a aquellos que dejan el CABEI y también agradecer el nuevo grupo que se forma, ya que para nosotros es muy importante este comité asesor en vacunas e inmunoglobulinas. La siguiente pregunta, por favor. Hola, ¿cómo está ministro, subsecretarios? Preguntarles sobre este anuncio de que se está evaluando traer la vacuna mixta, la influencia y COVID a Chile, y ya se anunció también esto que prontamente se va a iniciar esta vacunación para los menores de entre 3 a 6 años. ¿Se puede pensar luego en esta vacunación de menores, pero de 3 años hacia abajo, a ellos se les aplica ya algunas vacunas desde los 6 meses? ¿Se ha conversado ello? ¿Qué se ha observado? Nosotros hace una hora atrás hablamos con el director subrogante del ISP y señaló que incluso podía bajarse la edad a los 2 años, al menos, considerando que tienen una estructura similar en estos menores. Muchas gracias por su pregunta. Le daré la palabra a nuestra subsecretaria de Salud Pública. Doctora Daza, por favor. Bueno, sí, con el proceso de vacunación de los niños menores de 3 años, primero que nada, tenemos que tener más evidencia. No tenemos evidencia suficiente para poder comenzar en ese rango etario. Como dijo el director del Instituto de Salud Pública, la plataforma que se usa de la vacuna Sinovac es una plataforma que ya es conocida, que se ha implementado especialmente en la vacuna Influenza. Por lo tanto, tenemos que ir viendo cómo va avanzando el proceso de vacunación de los niños de 3 a 6 años para ver si podemos iniciar al menos en el rango de 2 años. Así que es un proceso que el Instituto de Salud Pública es el que tiene que hacer un seguimiento de los ESAVI, que son los efectos adversos, para poder ir implementando en vacunas a los niños menores. Pero como sabemos, tenemos que esperar la resolución del Instituto de Salud Pública. Muchas gracias, doctora Daza. Bien, escuchábamos a la subsecretaria Paula Daza el tema central en este balance, enfocado en la aprobación que ha dado el ISP para el uso de vacunas Sinovac contra el COVID-19 en los niños menores de 6 años, mayores de 3. Ese es el rango, de 3 a 6 años, donde se podrá aplicar ya la vacuna Sinovac. Y lo que ha dicho la subsecretaria Daza es que esta es una muy buena noticia, dando la seguridad de que las vacunas están disponibles además para ellos. Prontamente daremos el calendario, dijo, para niños desde los 3 años. Ese ha sido el mensaje fundamental, pero será pronto la aplicación de esta vacuna. Por cierto, siguiendo un esquema probablemente muy parecido al que ya se ha aplicado para otros menores de edad la información que ha confirmado recién entonces el Ministerio de Salud. Nos vamos a una pausa, 12 con 26. Nos queda media hora más de Noticias Express. Volvemos.